Nosotros tenemos 200 lugares, sin embargo creo que ya estamos pasados bastante, me comentaron que el último corte ya estaba alrededor, no te exagero, creo que el dato si no me equivoco son 1.800 o 1.000 personas, la demanda de gente que quiere un lugar, pero se va a hacer un proceso, yo entiendo la necesidad de mucha gente y la oportunidad que se puede dar, sin embargo son lugares que deben de darse, primero a la gente de la comunidad, quedamos bien claros, segundo a la gente que lo necesite, no que vaya a obtener algo. Quien ya tiene una oportunidad de un ingreso en otro lado, creo que no tendría derecho, que se dedique a una actividad relacionada con el comercio y eso va a ir haciéndose filtros, filtros, que yo sé que aunque ponga yo muchos filtros, esos perfiles que te estoy poniendo van a darlos mucho, pero esperemos que la gente entienda que se va a dar ese fenómeno de esa naturaleza.